Saludos Metalfriends, ella es Vane y ella es Clau y esto es Metalovision. Comenzamos con las próximas fechas de conciertos, estar atentos. Terion se tomarán un descanso tras el Flowers of Evil Tour que pasará por nuestro país. El Club Orar, tres paradas en España, en Madrid el 4 de octubre, en Barcelona el 5 de octubre y Baracaldo el 6 de octubre. Atentos fans porque van a dedicar en todos sus conciertos un poquito de su tiempo para filmar discos, hacerse fotos y hablar con todos vosotros. Eloís y Antalgea serán los invitados de cada actuación, no os lo perdáis. ¿Y qué más nos trae el fin del verano? Casi nada, Soulfly, Skundef, Sober, Leo Jiménez, Berri Charrak, Obús y todos ellos juntos pero no revueltos. ¿Pero dónde es eso Vane que yo quiero ir? ¿De dónde va a ser? Serán Rivas Madrid los días 27, 28 y 29 en el Festival en Vivo. Vamos con Death Metal directamente desde Suecia. Son Marduk y estarán el 21 de septiembre en Madrid en la Sala Caracol. El 22 de septiembre estarán en Valencia en la Rock City. Y finalmente el 23 de septiembre en la Mephisto de Barcelona. Un inicio del mes de octubre muy prometedor. Se trata del October Fall Fest que toma lugar el 7 de octubre. ¿Dónde? Pues en la Ritmo y Compás de Madrid cargado de grupos nacionales. Un despliegue de Doom, Death y Meta sinfónico de la mano de tres grupos. Desde Mallorca, Eleborn, Evane desde Valencia y Tirso Mártir desde las Canarias. Recordad que el precio de las entradas era de 10 euros anticipada y 12 en traquilla. Últimas noticias desde el backend. A estas alturas ya se han vendido 50.000 entradas. ¿Podrás pillar una de las 25.000 que aún quedan? Deberíais metar Head porque este año promete ser aún más fuerte y grande que la pasada edición. El vídeo de esta semana es único. Una animación que no tiene desperdicio. Hablamos de Death Clock y de su vídeo Ayaya Culet Fire. Forma parte de su Death Album 3 que será lanzado el próximo 16 de octubre. Si os hemos molado no dudéis ni un segundo. Suscribíos a nuestro canal de YouTube. Haz clic en Me Gusta y visitad nuestra web. Entrad en nuestro Facebook y ya sabéis. Nos vemos el próximo lunes aquí en... MetalOvisión.tv